Vamos entonces con el tema 2. ¿Cuál es el título? Prefijos y sufijos griegos. Ahora ya sabemos que son los prefijos y que son los sufijos, ¿verdad? Vamos a recordar lo siguiente. Las palabras se componen por morfemas. Uno de ellos, el eczema o raíz, es siempre la parte más importante de una palabra. Porque es la que aporta el significado de esta. Entonces no lo olviden, una palabra está conformado por morfemas. Uno de estos morfemas contiene el significado base de la palabra. ¿Cómo se le llama a ese morfema? Leczema o raíz. Uno de los procedimientos más habituales para formar palabras es el añadir. Un morfema al final de una palabra. ¿No? Recuerden esto. ¿Cómo se le llama a ese morfema que se añade, que se agrega luego de la raíz? ¿Cómo se le llama a ese morfema? ¿Prefijo o sufijo? Sufijo. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a agregar sufijos a la raíz y así formar nuevas palabras. Cuando nosotros agregamos un sufijo, lo que estamos haciendo es crear una nueva palabra. Cuando se ha agregado a una palabra original un sufijo, se ha creado una nueva palabra. Muchos de los sufijos que utilizamos nosotros, los hispanohablantes, son de origen griego. Provienen de Grecia, de la antigua Grecia. Vamos a ver algunos ejemplos, su significado también. Vamos a ver, ¿no? Algunos sufijos, su significado y ejemplos de cómo se emplean hoy estos sufijos griegos. Tenemos el caso de algia. ¿Qué significa algia? Dolor. Ese es el significado de algia. Dolor. Un ejemplo donde se emplee este sufijo. Neuralgia. Lumbalgia. Atra. Otro sufijo. Atra. ¿Qué significa atra? El que cura. Ejemplos de palabras españolas, o voces españolas, donde se emplee el sufijo atra. Pediatra. Geriatra. Cosmiatra. Etcétera. ¿Qué es un pediatra? Es una persona dedicada a curar niños. Un geriatra. Una persona dedicada a curar ancianos. Filia. El sufijo filia significa atracción. Pedofilia, por ejemplo. Hemos escuchado mucho este término. La pedofilia o los pedófilos rondan por internet. Son aquellas personas que sienten atracción hacia los niños. O la zoofilia. Atracción hacia los animales. Fobia. Fobia también es un sufijo que proviene de Grecia. Un sufijo griego. ¿Qué significa? Rechazo. 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 Temor. Miedo. Claustrofobia, por ejemplo. Quizá alguno de ustedes sufra de claustrofobia. Es el temor, el rechazo a estar en un lugar cerrado. Como un ascensor, por ejemplo. Aracnofobia. El rechazo, el temor, el miedo a las arañas. O acrofobia. Yo sufro de acrofobia. Temor a las alturas. Cuando estamos en un piso muy alto y vemos el primer piso, vemos el suelo, nos da hasta mareo. Acrofobia. Itis. El sufijo itis. ¿Recuerdan gastritis? ¿Qué es? Itis. Inflamación. El sufijo itis es inflamación. Otitis. Un dolor, una inflamación en el oído. Gastritis. Una inflamación que ocurre en el estómago. Logia. ¿Qué significa logia? Ciencia. Ejemplo. Psicología. Bien. Aquí tenemos más ejemplos de sufijos. Logo. ¿Qué significa logo? El que estudia. Ejemplo. Neurólogo. Logo. Neurólogo. El que estudia las células nerviosas. Otro ejemplo. Por ejemplo, psicólogo. El que estudia la psiquis, el cerebro del ser humano. Otro sufijo. Metro. Significa medida. Ejemplo. Termómetro. Mide o toma la medida de la temperatura. Barómetro. Toma la medida de la presión atmosférica. Nea. Significado. Aire. Un ejemplo de palabra donde se use este sufijo. Apnea. Sin aire. Ragia. Otro sufijo. Hemorragia. Emo. Sabemos que es sangre. Ragia. ¿Cuál es el significado de ragia? Brotar. Hemorragia. Brote de sangre. Scopio. Sufijo escopio. ¿Dónde lo hemos empleado? ¿Dónde lo empleamos? Telescopio. Microscopio. Estetoscopio. ¿Qué significa escopio? Visión. Terapia. También una palabra o un sufijo muy empleado en palabras. Radioterapia. Fitoterapia. Fototerapia. ¿Qué significa terapia? Curación. Ahora, vamos a ver a los prefijos griegos. Pero para ver los ejemplos, primero recordemos que los prefijos son morfemas que se añaden, que se agregan al inicio de la palabra o antes de la raíz. Ya, no lo olviden, prefijos son morfemas que se adhieren a la raíz, pero antes, no después. Los que vienen después son los sufijos. Veamos ejemplos de prefijos. A, el prefijo A, por ejemplo, afónico. A significa sin, privación de algo. Afónico. ¿Cuál es el significado de afónico? ¿Cuándo decimos que alguien está afónico? Cuando no tiene voz. Muy bien. Cuando no tiene voz. Adip. El prefijo adip, el significado de adip es grasa. Ejemplo, adipocito, adiposo. Anti, prefijo anti. Un prefijo muy empleado en muchas palabras. Antigripal, antibacterial, antialérgico, anticaries. ¿Qué significa anti? Contra. Antigripal, contra la gripe. Antibacterial, contra las bacterias. Anticaries, crema anticaries. Crema contra las caries. Bio, prefijo bio. Biología, biólogo, biogenesis. ¿Significado de bio? Vida. Cardio. ¿Significado de cardio cuál es? Corazón, muy bien. Cardiólogo, cardiología, cardiopatía. Céfalo. Céfalo, cabeza. Céfalo tiene por significado cabeza. Ejemplo, cefalea. Estoy con una cefalea tremenda. ¿Qué es una cefalea? Un dolor intenso de cabeza. O bicéfalo. Un ser con dos cabezas. Dáctil, dáctil, dedo. Dáctil significa dedo. Dactilar, ¿no? Cuando dicen vamos a tomarle sus huellas dactilares. Dedo. Más ejemplos de prefijos. Cito. El prefijo cito significa célula. Citoplasma, por ejemplo, ¿no? El citoplasma. Derma, dermatología, dermatitis, dermatólogo. ¿Cuál es el significado de derma? Piel. Dermatitis, ya hemos aprendido lo que significa itis. ¿Recuerdan? Inflamación. Y dermatitis, inflamación de la piel. Muy bien. Eritro. ¿Qué significa eritro? Rojo. Ese es el significado de eritro. Rojo. Ejemplo. Eritrocito. Las células de la sangre. Las células que tienen por característica, además, ser de color rojo. Por algo se llaman eritrocitos. Esfero. También es un prefijo griego. Significa globo. Redondo. De esfero, o con esfero, se ha formado, por ejemplo, la palabra esfera. FLEP. FLEBITIS. ¿Qué es FLEP? VENA. FLEBITIS. ¿Qué es FLEBITIS, entonces? Inflamación de las venas. Porque ya sabemos que itis es inflamación. FONO. FONO. TELÉFONO. FONIATRA. AFONO. ¿Qué es FONO? ¿Qué significa FONO? SONIDO. VOZ. FONIATRA. EL QUE CURA LA VOZ. FOTO. La palabra del prefijo FOTO significa luz. Fotosíntesis, por ejemplo. Fotosíntesis, fotografía, foto, ¿qué más? A ver otro ejemplo con foto, fototerapia, ¿no? La curación con la luz. FONO. TEO. Más ejemplos aquí sobre prefijos, porque son mucho más empleados que los sufijos. TEO. TEOCRACIA. ¿Cuál es el significado de TEO? DIOS. TEOCRACIA, un gobierno dirigido por Dios o un gobierno divino. NEUMA. Significa pulmón. NEUMOLOGÍA. ¿Recuerdan qué significa logía? Ciencia, ¿verdad? NEUMOLOGÍA. Ciencia que estudia los pulmones. PEDA. NIÑO. ¿Recuerdan que hace un momento vimos la palabra pedofilia? FILIA, sufijo que significa atracción. PEDA, NIÑO. PEDOFILIA o pedófilo, atracción por los niños, que siente atracción por los niños. CRONO. Esta palabra o este prefijo proviene del nombre de un dios griego. El dios del tiempo, el dios del tiempo, ¿no? CRONOS. ¿Cuál es el significado de CRONO? TIEMPO. De allí, la palabra CRONÓMETRO o la palabra CRONOLOGÍA. MACRO. MEGA. El significado de estos prefijos es grande, ¿no? Inmenso. Por ejemplo, macroestructura, megaproyecto, megaplaza, mono, uno, único. NECRO. ¿Han escuchado ustedes la palabra NECROZADO o NECROPSIA? NECRO significa muerto. SEUDO. ¿Qué significa SEUDO? FALSO. APÓCRIFO. EJEMPLOS DE PALABRAS donde se emplee el prefijo SEUDO. SEUDÓNIMO, ¿no? NOMBRE FALSO. SEUDOCIENCIA. UNA CIENCIA que no llega a ser CIENCIA. QUIRO. QUIRO significa mano. EJEMPLOS DE PALABRAS donde SE USE QUIRO. QUIROMANCIA. LA LECTURA DE LA MANO. QUIROPRACTICO. LOS MASAJES CON LA MANO. DENTI. DIENTE. EQUI. IGUAL. EQUIDISTANTE, por ejemplo. DISTANCIAS IGUALES. Muy bien. Terminamos así el tema número dos. Recuerden entonces, es muy importante porque esto nos va a ser útil para el tema tres. Prefijo antecede a la raíz. Sufijo precede o le sigue a la raíz. Hemos visto varios prefijos y sufijos de origen griego. Y vemos cómo estos, a pesar, vean que son de otra lengua, además una lengua que proviene incluso de otro continente, cuánto influye en nuestra lengua, ¿no? Cuántas palabras de uso común, de uso cotidiano, poseen en su estructura prefijos o sufijos de esa lengua, de la lengua griega. A continuación, en el tema tres, veremos los prefijos y sufijos latinos. ¡Gracias! ¡Gracias!